¿Quién pensaría? Capitán Timo de Dervidio El tamaño no lo es todo Que el tiempo pasaría tan rápido Recuerdo como que si fuera ayer cuando actuaba tan malo y no paraba de reírse en todas las grabaciones y como olvide ese vicio que teníamos con Harry Potter de la película de la película de la película Pero a pesar de todas las veces que salía mal Había algo que siempre me gustaba de él Y es que nunca Se daba por vencido Y gracias a eso Siempre Obteníamos los mejores resultados Y gracias a todos Pero no es aquí donde empieza la historia Así que vámonos un poquito más hacia atrás Vamos a ver A de Nino No, no, no Práctica 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 Acción Acción Va grabando la práctica Tú no, tú no No, no, no O sea No, no, no ¿Señor? Ah Joder No 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 Espérense un horas, yo lo trabajo de prepararnos. Un, dos, un, ya. Un, dos, un, ya. Como ustedes pueden ver, yo era pésimo actor. Así que teníamos que sacar al cuboy porque siempre me daba risa. Pero, de alguna manera, creo que yo le contaría la risa en video. El siempre, a pesar de todo, volvía y se colaba y se metía. Porque de alguna manera le gustaba la actuación y le gustaba ver qué estábamos haciendo. ¿Quién pensaría que ese pequeño niño se iba a convertir en algo tan importante para mí? Esa cara. Mira, mira, mira. Así que sí. En este lugar fue donde todo inició, chicos. El Internet. Así que le decía a los muchachos. Y aquí fue que, de Nino, lo conocí. Poco a poco, se fue convirtiendo en parte de mi mundo. Todos los días me visitaba. Era raro cuando yo no lo veía. Y siempre vivía riéndose. Y haciendo su loquera. Brincando, poniéndose máscara. Eran días muy, muy, muy divertidos. Y siempre con su vicio, jugando todos los juegos raros que había en la época. Y cómo olvidar cuando se transformó en Super Saiyajin. Porque Goku es su mayor pasión, señores. Si no, dime cómo te explique este Gogeta. Y de alguna manera me fue contagiando sus loqueras. Porque hasta yo me puse máscaras. Baila. Por ahora la vergüenza, Nino, que tú estás actuando. Baila como estás. Como ustedes pueden notar, yo amo grabar videos. Yo amo hacer videos. Y Nino, de Nino es mi principal cómplice. Porque a él le encanta actuar. Pero en medio de toda esa actuación. Siempre había algo que sobresalía. Y es que... Goku lo tenía fundido al pobre. El tiempo pasaba y día a día. Nino en mi puerta. No hubiera un solo día a la semana que no tuviera en el centro. Ya se hacía difícil no verlo. O sea, cuando faltaba ya era como que... ¿Y dónde estará Nino? El tiempo siguió pasando y nos mudamos pa' otro lugar. Y Nino ahí estaba siempre. En la puerta. En la puerta. Con su loquera de baile. Y siempre riéndose. Era raro el día que no se riera. No se riera. Así no era Nino. Cada vez que podíamos Nos poníamos a grabar videos Y la idea era crear La mayor cantidad de películas posible Y que se vieran bien Pero Nino siempre Me dañaba la toma con un Kamehameha Bueno y a pesar de que no teníamos Los mejores equipos Miren algunas de las películas Como quedaron Les voy a dejar un resumen Miren 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 El tiempo seguía pasando Y Nino era un perezoso Le encantaba dormir y dormir Nuestra relación se hizo tan fuerte Que yo lo llegué a llamar Mi hijo Y él Me llegó a llamar Papá Miren 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 And I will rise up, I will rise The world can take and bruise and break But I will rise Morning comes, the storm is gone There's wreckage on the shore And those who come to rebuild it all Show us now what love is for I will rise up, I will rise The world can take and bruise and break But I will rise And punch I will rise up, I will rise up... Y así entre películas y actuaciones se nos fue el tiempo y Nino creció Tengo un S.C.I. Tengo un S.C.I. Tengo un S.C.I. Loco. Lo que es con un S.C.I.? Dile a ella a la cámara de mi maldita planta Ten un S.C.I Loco, que es lo que es con esa planta De burlarte maldito Un S.C.S. que es lo que es la maldita planta Teníamos mucho tipo de actividades Íbamos al cine, íbamos a jugar a los videojuegos Grabábamos vídeos musicales pero había algo Algo que nos cogió de sorpresa Y nos enamoramos de esa actividad Ahí fue que empezó El patinaje Es que el sentimiento de libertad El viento, la velocidad Es algo inigualable Nos quedamos sencillamente enamorados de esto El patinaje Señores, llegamos a la zona supernatural El patinaje Y aunque fuera un entretenimiento muy divertido En ocasiones Este deporte tiene los juegos muy muy pesados Hasta que llegó este día Y aunque yo estaba también todo pelado Yo no sentía ningún dolor Yo nada más me podía enfocar en él Porque sencillamente Me dolía demasiado verlo así Y más que fui yo quien le dije Vámonos a patinar Y eso Pero había que superarlo Porque ese tipo de cosas Pasan Bueno Después del letrallón que no dimos Oye que lo que En este disco Yo me burlé Metiendo manos Yo me desacaté Y no cojo esa Pa' pa' que lo que Con una cabeza de sencillo De 300 gramos Yo Con 5 dólares Me buco Hasta los millones de Así que el tiempo continuó Y las heridas se curaron Y fuimos adoptando Nuevas Costumbres Y esta vez Nuestras aventuras Fueron Súper épicas Ahí va En 3, 2, 1 ¡Ya, Neno! ¡Ya, Neno! ¡Ya, Neno! ¡Ya, Neno! ¡Ya, Neno! ¡Ya, Neno! Miruna Lino Fueron los momentos más épicos de toda mi vida No había lugar donde no pudiéramos ir No importaba, solo había que, ¿dónde está? Vamos Gozábamos sin límite No viajes It's time away, it's been you Cause I can run but I can hide The feelings that I know I can keep bottled up inside And all I wanna know ¿Estás listo para el rato? Te había dicho que nosotros estábamos creando un videojuego Yo me encargaba de programar y crear todo y Nino probar y crear casas Fue muy divertido mientras duró Bueno, después de un tiempo Nino dijo yo quiero ser profesional de videojuegos Y así ocurrió esto señores ¿Qué te puedo decir sobre mí? Que me gusta la adrenalina que se siente cuando estoy ganando En la búsqueda tendremos a alguien que ha dado mucho de que hablar Y que ha dicho mucho en sus postes con Dominicana Luis Nino Buboy Y aunque no siempre se gana Lo importante es que yo nunca me doy por vencido El cabrón siempre perdía Pero por lo menos lo hizo bien Y aquí fue que todo se detuvo Llegó el 2020 con la pandemia Y el mundo acabándose El terror estaba por todos lados Nosotros no podíamos salir ¿Qué vamos a hacer? Era la pregunta Pero De lo malo Sale también cosa buena Por tanto Hoy Mira quién es de Nino Y cómo empezó su carrera de YouTuber Y así De la noche a la mañana 100.000 suscriptores Y sin darnos cuenta O sea Yo estaba en un camino De ir a buscar la placa de YouTube ¿Dónde vamos? Vamos a buscar la placa de los 100.000 Y de pronto la 10.000, ¿verdad? Claro ¿Esto está en directo? Ok No, no hay grabación Ok, ok Bueno chicos Bueno chicos Vamos a buscar la placa de los 100.000 Y ahí va a llegar la del millón Porque YouTube no le dio la gana de enviarnos el código temprano Tuvimos que enviarnos nosotros el código a YouTube Para que nos lo olviden Y tengo esa vallana Nada Vamos a recoger la placa Juan es que la recoge No yo Porque es que yo no se hace eso Juan es que se encarga de eso Ya recogimos la placa así que Lo voy a seguir grabando cuando lleguemos allá Porque no queremos revisarla aquí para que no nos traguen Después nos vieron Ok, estamos grabando señores Miren la cara de Benino Espera, espera, espera Que está desesperado para abrir tu placa Mírale la cara como la tiene Miren, miren, YouTube dice ahí Ahí está Que la entregura es eso Vamos a ver el unboxing Oye, no lo miento todavía Yo no estaba viendo La alegría que teníamos era impresionante chicos La sonrisa Es que es un sueño Muchos lo han intentado Pero nosotros lo habíamos logrado Un espejo ¿Qué ta eficaz radio pesa A míneman Estó vez tristrado Vamos a poquito No podía Un poquito Suscribanse Si lleguemos a un millón de suscriptores me voy a operar Caco Ja 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 the while Está bien Greb No, no, en serio Si tu llegues a un millón te Lineal a Caco Es un reto Es que yo se que le van a llegar S, yo ne denn. eso es un reto señores oye, oye, vamos a ponerlo bien vamos a ponerlo bien si llegamos al millón de suscriptores en menos de un mes me revo, me revo la cabeza Uy, doble dedito le reventa la cabeza hasta arriba Yyyyyy, hola que tal cracks mi nombre es el Ivo y aquí estamos Y señores, así de la nada, en la cuarentena, se convirtió en un youtuber. 700.000 suscriptores en 3 meses. ¿Y por qué yo te digo todo esto, Nino? Bueno, porque hoy es tu día, brother. Feliz cumpleaños. Ya te estás poniendo viejo, loco. Son 21. Pero tranquilo, que nos vemos a los 150. Y ojalá que siga creciendo así y le siga poniendo en fe. Y feliz de que tú hagas estado en mi vida. Y mira qué historia. Yo siempre veo a cada ser humano como una historia. Y para mí, por lo mejor, que tu historia haya combinado con la mía. Y hoy podamos contarle. Gracias, brother. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Nino. Que papá Dios te dé todo lo que tú desees. Todas las cosas buenas que tú desees. Y principalmente, que papá Dios te dé mucha salud para que tuve todo tu logro. Y felicidades. Que papá Dios te acompañe. Que Dios te bendiga. A lo vio. Te quiero mucho. Feliz cumpleaños. Que Dios te dé mucha vida y salud. Sobre todo, que puedas lograr todo lo que te propones. Como lo has hecho hasta ahora. Espero que la pases súper bien con los tuyos. Te quiero. Te quiero mucho. Tú lo sabes. No tengo que decírtelo. Claro que sí. De parte de tú, hermanita. Que te amigadora. Feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga, mi amor. Que te la pases súper bien. Que sigas cumpliendo todos tus sueños. Felicidades, Nino. Te queremos mucho, mi amor. Feliz cumpleaños, mi amor. Que Dios te tiene mucha vida y mucha salud. Te quiero mucho. Y te mando un beso. Tíndale algo a Nino. Felicidades, felicidades. Y ahora. De Nino.com, el crack. Abre el crack. Vaya, vaya, tú sabes. Felicidades, tío. Te quiero mucho. Felicidades, Nino. Te deseo todo lo bueno. Que Dios te haga un nombre de bien. Y que todas las cosas que hagas te resulten favorables. Así que tú sabes, es parte de tu abuela que te quiere mucho. Y desea todo lo bueno para ti. Muchas felicidades para mi cabezón en su día. Que está de cumpleaños. Deseándole todo lo bueno. Que Dios me lo bendiga. Y que, nada. Y que sigue echando para adelante. Con suerte y mucha salud que Dios le dé. Felicidades, Nino. En tu día. De parte de Alusa. De parte de Juan. De parte de... Este servidor. Que te considera... Su mejor amigo.